¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Y hoy, amigos y amigas, os traigo el segundo vídeo, el segundo capítulo, como queráis llamarlo, de esta serie que estamos haciendo en el canal Pues jugando, en este caso, con un solo arma durante la partida, armas difíciles de usar, armas, digamos, un poco raras que no estáis acostumbradas a ver Y encima jugando ranked, que esto pues le añade un punto de dificultad En este vídeo, amigos y amigas, vamos a jugar con la escopeta de Kaid, la SSG-12 Una escopeta que, bueno, tuvo su Prime hace ya bastante, bastante tiempo, a día de hoy está un poco más desaparecida Pero la verdad, me sorprendió bastante, así que apoya este vídeo si te gustan, con un fuerte me gusta y una buena sugerición Y déjame aquí abajo en los comentarios con qué arma quieres que juegue la próxima ranked, la próxima partida de Remusix ¡Disfrutad! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Bueno, un poco de... Tengo pocas balas, tampoco nos metemos ¡Hostias! Este tío también está con la escopeta, tú ¡Ja, ja! ¡Chao, chao! ¡Hostia, pero si somos gollo, tú! Vamos a poner esto aquí ¿Por qué lo pones ahí, Pablo? No lo sé, la verdad, o sea, es que no sabía ni qué era gollo Chavales Partida jugando solo con la TCSG-12 Solamente podemos jugar con esto, no podemos jugar con otra cosa, ¿vale? No podemos usar la pistola ni absolutamente nada, obviamente utilidad así Maravilloso Te he detectado el láser ¡Ah! Una cd te voy a caer Toca al back Cambio cargador Laiana ha metido el drone por las escaleras Necesito aquí apoyo, ojo pasillo Ojo bridge también Que me cubran pit 2 Creo que se están subiendo por main, por las escaleras Que me las tenga alguien, ah Yo tengo bridge Vamos a montar, chavos No podemos hacer otra cosa Pueden estar posando office Ojo office Escaleras de atrás 15 segundos Paco pasillo El tiempo Acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos No, pero por qué te metes Vamos Buena chavales, buena coño Buena Sí señor, continuación Va Buena tío Buena ronda Aguantamos con la escopeta Oye full focus Llevo sin utilizarla años No me ha ido mal, eh No me ha ido mal, eh Hostias, las hostias que pega esta escopeta Cuidado, eh Las hostias que pega esta escopeta Cuidado, eh Cuidado que llevo mil años sin pillármela Tú Dios Hostia puta Me cago en mi puta madre Vamos a pillarnos A ver Es que Si no Vamos a pillarnos un gollo de nuevo Tío La verdad Me has dicho que me la pillé con silenciador ¿No? Vale Vamos a pillarnos la con silenciador Me podría poner la mira de 1.0 Pero como uso 4.3 O sea Me apetece ponerme La Creo que me cuenta más la 1.5 La verdad Así que pues eso No, no Oye Me pensaba que iba a estar peor esta escopeta Pero Duras Hostias, en verdad, eh Hostia puta Hostia Vamos aquí Pero que coño hacemos aquí, tú Estamos locos, hermano Pero que coño hacemos aquí, tú Hostia puta Ya bueno, no se estaba diciendo Pero bueno Lo peor es que yo creo que he votado aquí también, ¿sabes? O sea La madre que me parió Increíble Vale, vamos a poner esto de acá Hay que bregar aquí, ¿no? Un poquito Hay que llevar cuidado Porque no tiene mucho cargador esta escopeta de mierda O sea No tiene mucho cargador Hay que llevar cuidado con eso Ya os digo Vamos a poner aquí un Un espacio Vamos a poner aquí otro Vale, a ver eso Vamos a separar esto de aquí Vale Vamos a poner esto aquí No, esto aquí no Esto aquí Vamos a poner esto aquí Vale Ya vamos a aguantar un poquito Por la zona A ver qué podemos hacer No me gusta nada esto Porque no tenemos absolutamente nada reforzado Esta trampilla No sé qué coño hace, abierta Pero bueno Nos toca confiar Oye El puto coño No tenía C4 antes ¿O qué coño? ¿Es dónde coño es? ¿Es Alliana? ¿Dónde está? Están puñando arriba Bueno Adelante Malo Malo ¿Chuga es un hallway on the stairs? Tienes a dos, ¿eh? Bueno, ¿one more? Pero no vayas, ¿por qué vas? Bueno Aguantamos, aguantamos, está bien Va, chavales, ahí me he fumado un poco Es que, vamos a ver, hay que medir distancias con esta escopeta Vamos a centrarnos Y vamos a pensar con lo que estamos jugando Siempre a cercana distancia Con esta escopeta, aunque sea una escopeta Vamos a perder O sea, vamos a buscar distancias Vamos a buscar holdeos Vamos a holdear Vamos a jugar chill, vamos a jugar tranquilos O sea, no hay Mucha más historia Así ganamos fácil, hacerme caso O sea, no nos calentemos mucho la cabeza, chavales Vamos a jugar tranquilos No hace falta más, de verdad O sea, en serio, distancias largas Chill, tranquilo, tal Si buscamos distancias cercanas Entre que la escopeta es una puta mierda Y nosotros somos muy malos De verdad, nos vamos a comer una mierda Nos vamos a comer una puta mierda Igualmente, Stranger Me gusta más el silenciador Pero igualmente vamos a darle una oportunidad más Vamos a darle una oportunidad más A mí me gusta más el silenciador No sé por qué Y eso que el silenciador a día de hoy No te aporta ni te quita absolutamente nada Simplemente pues te reduce el sonido del arma Pero ya está O sea, que no es que el arma vaya peor por el silenciador Simplemente pues yo que sé A mí no me termina de molar el sonido que tiene Ni nada Pero bueno Yo que sé Son rayadas mías Vale Vamos a pillarnos Vamos a poner esto Esto aquí Vale Me he puesto escudo Let's go Como queréis en algún lado Vamos a poner esto aquí El escudo Póngelo aquí ¿Qué es eso? Vale Vamos a poner esto aquí Yo sé que suena randomada tremenda Esto O sea Pero bueno Yo que sé Cuando no tienes donde ponerlos Pues los pones en cualquier sitio ¿Qué queréis, tío? Vale Vamos a contar, chavales Va No piquemos mucho Espérate Voy a soltar un tiro aquí Tonto A ver Voy a pusear la Jhinx por aquí ¿Verdad? No, no Está a la derecha Hay que llevar cuidado con atrás Hay que llevar cuidado con atrás Está baños y todo abierto Está droneando atrás Bueno Estoy recargando Están puseando para arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a terminar, chicos Le hemos pegado un tiro, chavales Y no ha muerto Me cago en mi puta madre, tío Le hemos pegado un puto tiro Y no ha muerto, tío Buena Nice A ver Ha sido un poco lamentable, eh Ha sido un poco lamentable Pero bueno ¿Qué queréis que te diga, coño? O sea ¿Qué más quieres, tío? Ha estado guay La primera ronda En verdad La única ronda que he merecido la pena He sido la primera Luego ya No hemos hecho una puta mierda De la escopeta, eh Pero es que son armas de mierda, chavales O sea ¿Qué queréis que te diga, coño? O sea Es un poco ¿Sabes? Perfecto ¿Qué nos ponemos ahora? Vamos a ponernos algo Para ganar rápido ¿Vale? O sea Rápido no Sino para ganar seguro ¿Vale? Yo creo que una gripe Va a venir bastante bien Chavales Vamos a tomar CCTV ¿Vale? Vea, va Chavales, conmigo, va Vamos a dronear CCTV Cuidado con los spawnpicks El es que se vaya a abrir Directamente Llegar spawnpick en pin 2 En la puerta del... Lo tengo todo en inglés, tío El break room Al lado de seguridad Vale, tenemos al Jager cerca de CCTV Vale, puedes acercarte y abrir, ¿vale? Ojo porque CCTV está abierto Vente conmigo Vamos a abrir Tenemos un tío en CCTV Yo he visto a varios ahí Puta, lo he echado mal Vas a piquear, cabrón Joder, puta Estaba y lo mataba Info Vale, tenemos uno en agua Jager en pin 2 Vale, pues hay que posearlo a ese Bueno, mordo Hay que guardar ya Ojo Bunger ¿Todo es uno en fuente, chavales? Muerto en East ¿Todo es uno en bunker? Tienes uno ahí atrás Voy a intentar plantar Está conmigo Bueno, esta es GG, amigos Muy buena, la verdad Muy buena partida Muy clean, Arda, la verdad Oye, no está mal No está mal Una partida muy clean 4-0 Sé que no ha sido la mejor del universo Jugando con la escopeta Que sé que es el reto y tal Pero bueno Es lo que hay Habrá partidas mejores Y habrá partidas peores Bien, chavales, bien Bien, chavales, bien Habéis cumplido ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Pálvora! Buena This is nice